Lilia Michel deja a Wolf Rubinsky, adulterio con el enemigo. Bienvenidos a mi canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. Lilia Michel y Wolf Rubinsky se casaron mientras mantenían sus exitosas carreras. Ella en la pantalla chica y él como luchador profesional. Entre el talento que inundó el Cine de Oro se ha destacado con honores Lilia Larios Fernández, mejor conocida como Lilia Michel una mujer que no solo compartió pantalla con personajes como Jorge Negrete, también se puso a la par de divas como María Félix y Gloria Marín por su trabajo cinematográfico. Michel nació en el estado de Tabasco un 30 de julio de 1926 y comenzó su carrera de actuación en el momento que el cine mexicano encontraba su conocida época dorada. Antes de debutar en Naná en 1943, estudió actuación en la Escuela Dramática de México fundada por el famoso profesor Sequisano, quien instruyó a varios de los íconos del momento. Fue a partir de un exitoso debut que comenzó a conseguir papeles cada vez más importantes. A la par de la grabación con la que debutó, participó en Así son ellas, Filme en el que conoció a Rafael Valendón, quien se convertiría en su gran amor y padre de cinco hijos, Rafael, Leonor, Ana Laura, Lourdes y Lila. Lilia Michel y su romance con un enemigo del santo. Los años y el éxito llenaron de bondades la vida de la mexicana. A finales de los años 60, Lilia Michel anunció su retiro de la pantalla para dedicar mayor tiempo a cuidar a su familia y ocupó sus días para pintar retratos. Todo parecía ir bien, incluso incursionó como argumentista en Los Reyes del Palenque en 1979, pero apenas unos años después su esposo moriría. En aquel tiempo, la actriz regresaba a la actuación en telenovelas como Rosalía, Ave Fénix o Lista Negra, por mencionar algunas y conoció a Wolf Rubinsky, un actor y luchador nacido en Letonia que se destacó en la lucha libre profesional mexicana. Debutó en la Arena Coliseo en 1946 y pronto se convirtió en una superestrella de lucha libre, enfrentando a otros famosos deportistas como el Santo y Blue Damon, venciendo al primero de ellos en una ocasión. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, Wolf Rubiseneskis no pretendía quedarse en territorio nacional, más bien buscaba llegar a los Estados Unidos. Una vez en México, la lucha libre lo cautivó tanto que decidió permanecer en el país y consagrarse como el gran actor y luchador que hasta hoy en día mantiene su lugar en la historia. ¿Qué pasó con Lilia Michel? Lilia Michel formó parte de la película Crepúsculo en 1945 y poco después estaría en Vértigo, película que coestelarizó con la misma María Félix, además de desenvolverse con buenas críticas en la televisión y el teatro. Se hizo fama entre las damas jóvenes de los años 40 y 50, destaja el sistema de información cultural del gobierno mexicano, que agrega los galardones obtenidos por estas cintas como el Premio Ariel por Mejor Coactuación Femenina. Su actuación hizo que la reconocieran como la chica del suéter, como también se llamaba a la famosa actriz Lana Turner en Estados Unidos. Sin embargo, un 10 de agosto del 2011, la Secretaría de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, confirmó que la diva del cine mexicano había fallecido a los 85 años.